No soy el diablo pero lo parezco, no soy la bruja pero te enveneno No soy tu madre pero si te encuentro no me vuelves a engañar No soy tu droga pero soy tu vuelo, no soy tu cama pero la caliento No sé qué piensas tú de lo que pienso, estoy cansada de esperar Por un cachito de esperanza me muero yo Por un cachito de ternura enloquecen mis neuronas Por un cachito de esperanza ahí me muero yo Por un cachito de ternura enloquecen mis neuronas No soy poema pero soy tu beso, no soy camino pero soy tu senda No soy la piedra pero soy la tierra que tu amor me sembrará No soy la lluvia pero te humedezco, no soy el aire pero te oxigeno No soy tu barco pero soy tu puerto y en tu amor me quiero anclar Por un cachito de esperanza me muero yo Por un cachito de ternura enloquecen mis neuronas Por un cachito de esperanza me muero yo Por un cachito de esperanza me muero yo Por un cachito de ternura enloquecen mis neuronas Dime por qué yo no puedo ya olvidarte Cuando no estás es tu ausencia mi penar Digo por ti solo quiero acariciarte Por un cachito de esperanza me muero yo Por un cachito de ternura enloquecen mis neuronas Por un cachito de esperanza me muero yo Por un cachito de ternura enloquecen mis neuronas Por un cachito de esperanza me muero, me muero yo Por un cachito de ternura enloquecen mis neuronas Por un cachito de esperanza me muero yo Por un cachito de ternura enloquecen mis neuronas Por un cachito de esperanza me muero yo Por un cachito de ternura enloquecen mis neuronas Gracias.